Al dejarnos crecer el cabello, este pasa por diferentes etapas que parecen nunca terminar Pero muchas veces transicionamos a la siguiente etapa sin darnos cuenta Hola que tal, yo soy JM Montaño y como estas mi muchachón el dia de hoy yo Encantado de poder estar otro video mas contigo Y principalmente en esta serie de videos que es Como tener el cabello largo Porque aqui en esta serie de videos que si no has visto Ya llevamos creo que este es el cuarto video Asi que ve y lanzate ahorita a ver desde el primero hasta el tercero Y te vienes a este cuarto Para que puedas ir comprendiendo, entendiendo un poco mas De que temas te estoy hablando ahorita Y es que en cada uno de estos videos te voy ayudando En el proceso de dejarte crecer el cabello Esta serie de videos es para eso Para ayudarte desde el inicio, desde el principio Desde que lo estas pensando ayudarte a ti A que tomes la decisión y como ir cuidando El proceso de dejarte crecer el cabello Y en esta ocasión, en esta sección de como tener el cabello largo Te voy a hablar principalmente de las diferentes etapas del cabello Estas etapas por las que vamos pasando poco a poco Que muchas veces no nos damos cuenta Cuando pasamos, cuando comenzamos, cuando transicionamos a la siguiente Pero son etapas que todos sin duda alguna hemos vivido O vamos a vivir al momento de dejarnos crecer el cabello Asi que quédate conmigo durante todo este video Para conocer e identificar cuáles serán las etapas que viviste o vivirás La primera etapa que todos sin duda alguna vivimos Incluso aquellas personas que desisten y no llegan a tener el cabello largo Es la etapa de la decisión Que yo ya les hice un video hablándoles de esta primera etapa De esta etapa crítica y muy importante al momento de dejarnos crecer el cabello Pero, en resumen, la decisión es la primera etapa de dudas En que comenzamos a pensar si dejarnos crecer el cabello o no Y vuelves a vivir otra vez esta etapa y ciertos momentos de la decisión En cuando tienes que hacerte los cortes de cabello Que yo siempre te he sugerido que entre meses te hagas cortes de cabello Ahí vuelves a vivir otros momentos de decisión Si quieres conocer más a detalle esta etapa Que te dedique todo un video completito Que es el primer video de esta sección de cómo tener el cabello largo Te dejo el link a ese video en la descripción Así como también acá arriba en las tarjetitas Para que vayas a verlo inmediatamente La siguiente etapa después de la decisión Es la famosísima y ya conocida por todos nosotros La etapa incómoda Donde el cabello va creciendo cada día más y se va viendo el crecimiento Pero ahora sí mayor Pero en esta etapa el cabello no se acomoda para ninguna parte Incluso los lados de nuestra cabeza parecen puerco spin Porque esos pequeños cabellitos que van creciendo No se dejan domar ni peinar para ninguna forma Es una famosa etapa porque es muy crítica Porque vivimos otro momento de decisión De si debemos de cortar nuestro cabello Y regresar al cabello corto ya a lo conocido, lo sencillo, lo simple O seguir con el miedo de no saber qué es lo que sigue O si nuestro cabello se acomodará O incluso llegamos a pensar si se nos verá bien el cabello largo La siguiente etapa es la etapa del casco Donde nuestro cabello comienza a crecer mucho más Y ahora sí que hay un gran y notable crecimiento Pero en esta etapa parece que llevamos un casco en nuestra cabeza Ya que tanto cabello hace que se vea más volumen y se alce un poco De tal forma que la parte final se eleva unos cuantos milímetros, centímetros Y queda más o menos a la altura del comienzo de la oreja Esta etapa suele superarse o solucionarse Simplemente con ir con nuestro estilista o nuestro barbero Y pedir que nos quite volumen y le dé un estilo diferente a las puntas de nuestro cabello Que no sea todo parejo Sino que al momento en que caiga Las puntas tengan una forma diferente entre ellas Y de esta forma no quede redondeada y uniforme La forma que tienen las puntas al final Vas a ver que después de quitar el volumen Y darle una forma diferente a las puntas de tu cabello Superarás fácilmente esta etapa Y no tendrás mayor problema La siguiente etapa es la etapa de Dora la Exploradora Es cuando nos llega el cabello aproximadamente a la altura de la barbilla Esta etapa no suele tener ninguna complicación Al contrario, ya estamos contentos porque vemos un gran avance en el crecimiento de nuestro cabello Y nos sentimos motivados para seguir dejándolo crecer aún más Aunque en ocasiones podríamos sentir un poco desesperación Porque el cabello no logra acomodarse en la forma que nosotros queremos Pero no es mayor complicación También en esta etapa nuestros amigos, conocidos o familiares Suelen hacer ciertas bromas o burlas respecto a nuestro cabello Y ponernos apodos como por ejemplo Dora la Exploradora De ahí el nombre de esta etapa La siguiente etapa es la etapa Buki Buki para quien no lo conozcan es un cantante mexicano Que se llama Marco Antonio Solís Y prácticamente esta etapa es la etapa en la que estoy actualmente Porque es cuando tienes el cabello más o menos a la altura de los hombros Que es como lo tiene este cantante más o menos Ahora sí que en la etapa Buki ya lo tienes largo Los problemas a enfrentar en esta etapa es cuando tienes que lavar tu cabello Tardarás mucho más tiempo en la regadera para enjuagar y quitar todo el shampoo de este cabello También se enredará con mayor facilidad Con cualquier cosa que le hagas enreda Y notarás que se te cae mucho más cabello En las temporadas de calor Sufrirás y pensarás en la parte de tanto calor que tendrás Incluso después de 6 meses de ya tenerlo algo largo Podrías contemplar en dejártelo crecer un poco más Si es que en un inicio tú pensaste que solamente lo ibas a querer tener hasta los hombros En esta etapa cuando empiezas a verlo crecer Cuando lo empiezas a ver más largo Empiezas a pensar cómo te verías con el cabello un poco Unos cuantos centímetros más largo Y comienzas a contemplar dejártelo crecer un poco más Podrías experimentar dejándolo crecer unos cuantos centímetros más Quizás te guste y lo dejes crecer un poco más Y llegues a la etapa de Jesucristo La etapa de Jesucristo es tenerlo más largo de abajo de los hombros Y ahora sí que después de 8 o 10 meses de tener el cabello largo Justo como tú lo querías Podrías comenzar con la etapa Britney Britney Spears Que es querer raparte todo el cabello y comenzar desde cero La etapa Britney es más o menos similar a la etapa incómoda E incluso igual o más peligrosa Lo que pasa con esta etapa es que sientes que ya fue suficiente de tiempo con el cabello largo Y sientes que ya no tienes para dónde más moverte en cuestión de estilo y peinados en tu cabello Te sientes enfrascado en un solo estilo de cabello y quieres experimentar con más cortes Que piensas en cortarlo y experimentar con un nuevo estilo y corte de cabello Esto se vive después de un largo tiempo de ya llevar el cabello largo Y esto se vive por la monotonía de siempre ver tu rostro y tu cabello de la misma forma En esta etapa experimentarás con diferentes estilos de peinados Siempre buscando verte diferente Incluso alguno de los estilos con los que vas a estar probando en esta etapa Es buscando ver cómo te verías con el cabello corto Porque como ya llevas mucho tiempo, años incluso, con el cabello largo Ya olvidaste cómo te ves con el cabello corto Y en esta etapa empiezas a experimentar con peinados Como si tuvieras el cabello corto, como si no tuvieras el cabello tan largo Buscando siempre cambiarle a el estilo Y tratando de alargar un poco ese momento Britney Ese momento de decisión final de cortarte el cabello De raparte prácticamente Un día te levantarás completamente motivado por tu cabello largo Que lo amarás, te mirarás al espejo y pensarás ¿Por qué lo quiero cortar? Y al otro día podrías verte al espejo Querer tomar la afeitadora en el nivel cero Y ahora sí raparte, quedarte completamente pelón Y deshacerte por completo de toda esa cabellera Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado, te haya servido este video De cómo tener el cabello largo En esta ocasión el tema fue las etapas del cabello Al momento de dejarlo crecer Creanme que he estado viviendo y he pasado por absolutamente todas Todas estas etapas Creo que menos la de Jesucristo porque no lo he tenido más largo de los hombros Pero sí he vivido todas He de confesar que he pasado desde la número uno hasta la etapa Britney Trato siempre de yo mismo impulsarme, superarme Y no querer levantarme como en algunas ocasiones de querer raparme Creo que he hablado con algunas personas que se han dejado crecer el cabello Y han pasado por prácticamente todas y cada una de estas etapas Incluso personas que ya han tenido el cabello largo Han pasado por la etapa Britney Muy rápido en solamente 6 meses 8 meses incluso de tenerlo largo Se rapan y dicen ya no puedo La etapa también cuando están pasando por el verano El calor es insoportable Que en la etapa Buki por el mismo calor Que ya lo llegan a esta altura El calor hace que se corten y llegan rápido a la etapa Britney Creo que es muy importante compartirles a ustedes Todas las etapas que van a vivir Para no desilusionarlos Sino motivarlos Y sepan cuáles son las etapas que van a estar viviendo ustedes En el momento que decidan dejarse crecer el cabello Y en el momento que lo empiecen a dejar crecer No se desanimen El cabello largo es algo increíble Yo estoy enamorado de él Si he pasado por la etapa Britney Pero creo que es motivación también para mí Que a ustedes les gusten estos videos Y también es motivación para mí Que ustedes de cierta forma se inspiren en mis videos En mi estilo En todo lo que yo hago Entonces por ustedes creo que he logrado superar un poco esta etapa Britney Pero por el momento Esas son todas las etapas que he vivido Y que les puedo describir Quizás ya más adelante Les pueda traer más etapas De que sigue después de la etapa Britney Dejenme acabar con los comentarios Si ustedes ya han tenido el cabello largo Por cuáles etapas han vivido Y si ustedes ya tuvieron el cabello largo Y se lo cortaron Porque pasaron por la etapa Britney Dejenme acabar con los comentarios Que etapas siguen después Me supongo que debe seguir una como De arrepentimiento O de duelo incluso Entonces Dejenme acabar con los comentarios Si ustedes tuvieron el cabello largo Se lo cortaron Que vivieron después Para todos estar preparados Saber que sigue después del cabello largo Recuerda muchachos Que si te gustó este video Y te está gustando esta serie de videos De como tener el cabello largo Y para yo traerte más contenido Sobre cabello largo Dale like a este video Y compártelo en todas tus redes sociales Para que así más personas Si están teniendo el cabello largo O se están dejando crecer el cabello Sepan cuáles son las posibles etapas Que van a estar yendo una a una También no olvides suscribirte Para que cada vez que yo suba Un nuevo video Tú estés enterado así Así que activa esa campana de notificaciones Y sé parte del ejército De muchachones de Hueso Colorado Recuerda seguirme a mí En todas mis redes sociales Que te las dejo aquí abajo En la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Pero mi favorita Y la favorita de ustedes Donde estoy en mayor contacto Y donde estoy más activo Es en mi Instagram Así que vayan Y sígueme en mi Instagram En este momento Para que así En mis Instagram Stories Yo les de recomendaciones Sobre que pueden estar haciendo Ahí charlemos En los comentarios De las fotografías Y nos inspiremos unos a otros Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana Con un nuevo video Good luck